Te quiero Que pena haberte perdido Oh, quiero pierdo una estrella Que se le va a invitar Ay, ay Ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Siento el consuelo Al sacarme de adentro Esto que me estaba dando Al sacarme de adentro Al sacarme de adentro Y te quiero Lo digo como un galleto Como un galleto que te quiero Que llevas cuando te quiera Y te quiero Que pena haberte perdido Oh, quiero pierdo una estrella Que se le va a invitar Oh, quiero que se oiga mi llanto Como un galleto Después de quererte tanto Al sacarme de adentro Al sacarme de adentro Esto que me estaba dando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias Gracias